¡Ya se han olvidado! ¡Ah! Crema de mariscos. Soto de mariscos. Rinde cinco platos. ¿Cuánto rinde? Bueno, de verdad. Cinco platos. Cambrón, pescado y tomate. Bueno, así que Jensi ya está por ahí picando los enjurios. ¿Qué fue Jensi? ¿Se acuerda cuando le echamos un sopón allá? ¿De mariscos? En mi vida. Por río. ¡Ah! Con el rorro y la labra, la cara, todos los seis de Juventud en Acción. ¿Qué es sopón? Yo no me acuerdo quién fue el patrocinador. Yo no me recuerdo, pero bien. ¿Qué fue el sopón? Sí. Y del vuelto mandamos a traer gaseosas, ¿sí? Bien, bebé. Vamos, todos gaseosas. Ay, qué lindo, mi amor. ¿Cómo camina, cómo camina, mi amor? Usted tiene tiempo, aunque con la misma no quiero que camine luego, porque sin duda se me va para donde mi mamá. Y que quizás no, Ofi. Porque yo me acuerdo, me acuerdo que, bueno, porque así pensamos con la Cindy, porque la Cindy por el ILC, ya. Sí, pero estaba quizás como, y no sé, dos, tres años, creo que nos vinimos para acá. Y allí ya no, 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 no hacía por irse. No, no hacía por irse, pero, ay, mi papi, esa noche que nos vinimos no podía dormir porque la niña, la niña, ay, papi, le digo yo, si esta bicha es solo aquí, se le va a mantener. Tal para cual, en la mañana, ahí va, al rato venía él a dejar. Bien, comidito. Al ratito, dando la vuelta él aquí, y que ella se quería ir otra vez con él. Y ella me dice, ay, déjela demasiado, es que mucho la cargó. Por eso él decía, ay, no, cuando yo me muero, ustedes muchas van a hacer sufrir la niña. Es que yo. Y cuando la gente lo veía pasar, que él venía de echar el agua, que venía a trabajar, se salía de la casa y se llegaba a la mitad del campo a encontrarlo ahí. Ajá, que se venía. Ajá. ¿A dónde hay? Ya lo tenía hecho el tiempo. De allí ya, me la llevo para abajo. Mediodía, me la llevo una. Llévela, pues, ya se la traía. A veces bajábamos en la tarde ya, y ahí está. ¿Qué mamá? ¿Qué hay allí? Dejárselo, gente. Y no, y este, estos otros pichitos ya no los pudieron aprovechar. Dios, guarda, le digo yo a mi mamita, a ver cómo le juega con uno aquí, con el otro. ¿Cuánta? Aquí es donde viene. Ah, es donde viene, ahora sí, ya. Bien, se lo hubiera ganado. Ah, sí. ¿Qué es lo que yo le pongo bien? ¿Qué me parece? ¿Qué pasó? Este tomate está rico como para una tomata. Sí, mira, así está bien. ¿Párese, pues? Aquel inmenso amor, nos ha olvidado. a comer recuerdos de mamá tina saluditos especiales para mamá tina siempre nos mira en los vídeos dice no lo acordamos de parte de quien fue la caro casi nos acordar tío serapio y yo tarde le dios y claro saludos para la amiga lely saludo para mi amiga marie orillana salud para marisol recinos saludito siempre siempre dijo saludo para el conejo para el truquero para la amiga cecilia barahona y su esposo miguel y también un saludo muy especial ahí para el gato de california saludos para mi cuñado también bendiciones siempre siempre saracampo saludito para la amiga laura rodríguez también saluditos pura vida siempre siempre don jorge hola jorge no esa no atina para tamales de gallito ya macizo ay mire pues a niña pues si se reseca y se va a quemar y cuando estaba ibas de pasarse la síndrome estaba chiquita ya cuando ratito se pasaba se pasaba ratito cuando yo allí de tres pasos salió nevea adentro y cayó hasta aquí abajo ya recoger a la pobre diente y el bracito doblado y la otra vez en el trampolín va en el trampolín bueno lo han traído que hace porque comienza este volado pero si ya lo van a traer el sábado va a ser por ronés ah pues ya no van a venir el sábado solo ha venido una pizzería que jamás había venido hola titos pizza aquí la traje a mariela cinco pesos ahí mariela como digo el conejo ni la mariela se escapa que descontón ahí por acá el teléfono en grabación antes así eran las cosas para nosotros cinco pesos la hora que usted fuera a ver sacaba el teléfono cinco barras porque lo que lo han quitado porque esa aplicación tiene que estar no hombre fíjate que es malo porque uno ya sabe el compromiso que tiene pues igual mariela no se va a ir a sentar ahorita a poner mamita santa a mensajear y sabiendo lo que tiene que hacer porque es responsabilidad de ella y aunque no quiera pero si yo le digo lo va a hacer ¿quién lo va a hacer? que lo guarde que bien bien feo como hable va y la mariela dice que porque se fue a comprar ella no que le hubieran hecho una guasán ay mi amor aquí le llevo sin chito porque se vea ya ya que le aprende ya no le dije yo lo suficiente lo bonito que me veo así le dije tira la risa del viejo mira el viejo pues entre la vida no hombre la verdad que si hay gente que se pasa en este mes algún día le vamos a decir digámosle a a emeralda que le vamos a ayudar un día a vender ella que está cobrando que quiere la piñata ponemos la piñata una bolsa la vamos a colgar ayer vimos a emeralda yendo a don Julián no sé nada y ella de a dónde va a quedar de cara sucia no hombre del Carmen y ella ahí le preguntamos como dice la ñi que quiere agua vaya ese es canto de todo el día cuando le viene a dar la ñi no toma pero ella ya puede decir que tal si revelamos la sorpresa allí vamos a ver pues bien pares llegar con Mariel allí porque usted es una concinera nosotros somos los los machos ya dijeron no solo mostramos vamos a ver miel no le teníamos que ir a ver sopa de marisco pero no habíamos dicho de qué pescado era decimos vaya para la amiga Marisol Recinos que preguntó que Roxana enseñara las mantas de estas son mire amiga las mantas que hace Roxana miren ahí está a 1.25 1 peseta pero son dobles la tela es buena si es buena no no decirle de que mi hermana tiene un gran talento para costurear ella nunca estudió nada esto de hacer una manta es un poco sencillo pero el vestido que le hizo a la manta para el cumpleaños es que piensa que cuando uno hay unas cosas que a uno le apasiona no hay necesidad de que les enseñe va va eso le decía a Mariel yo ayer les decía ya estábamos comiendo les digo yo hay personas que no tienen la dicha de elegir donde van a trabajar están ahí porque les tocó hacer lo que están haciendo pero no les gusta y les digo yo mire no me acuerdo les digo yo de que los trabajos se hacen por vocación pero es bonito cuando usted tiene la oportunidad de decir esto quiero hacer yo lo voy a hacer pero cuando cuando a uno porque no hay nada más que uno hay otro trabajo le toca que hacer algo que tal vez no le va con uno lo hace porque por la necesidad y así esto se vive aquí en El Salvador a mí lo que me pasiona es cocinar y yo digo a mí me gustaría trabajar en un restaurante pero para cocinar pero ya que me vayan a decir pero si me toca por necesidad y yo le digo yo a Jeremia quizás me muero de hambre de tortillar primero porque a mí no me abundan las tortillas segundo eso sí a mí no me gusta yo aquí lo hago por compromiso porque porque es este es porque ajá porque su compromiso es que en su familia esté en la tortilla pero a eso a eso van vamos lo que yo le digo y no es algo malo no es algo nada del otro mundo los trabajos se hacen por vocación díganme ustedes si un bombero o un policía está en lo que está pero no tiene la vocación no tiene el deseo de verse metido en eso porque deseaba al ver las llamas lo que va a tener es miedo salir huyendo y si hay una vida por en medio no se va a querer meter en cambio la vocación va más allá de eso y él va a arriesgar su vida por quien esté en peligro lo va a hacer porque le nace hacer no porque sea obligación es como este y fíjese que hasta las personas lo tratan mejor cuando aquel trabajo le gusta hasta es mejor el trato si porque ellos lo hacen como le gusta porque les apasiona pero en la que no hasta todo así todo mal todo lo tratan no yo ahí ya no vuelvo ahí jamás de la vida así de que acá estamos miren platicando un poco con ustedes y compartiendo también lo que va a haber a continuación así de que somos juventud en acción nos vemos al próximo y saludos ahí a tío chamba saludito es que no se le va a olvidar el encargo cuando venga para la usa de la usa para el salvador que vayan a suscribirse al canal de tío chamba también claro que sí es como el conejo ya casi ya casi este que no se le va a olvidar el encargo ahí a tío chamba eran como 10 libras de posta 4 libras de lomo a una costilla pero estamos hablando de carne de venado si yo que esa carne no sé por qué a mí no me llama la tía yo bien si yo me la quisiera comer esa carne hasta cruda bueno nos vemos al próximo con más de Juventud en Acción